¡Bienvenidos a nuestro canal! Si estás pensando en tener una tortuga de agua como mascota, este video es para ti. Hoy exploraremos algunas de las mejores opciones de tortugas de agua para tener en casa. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones sobre mascotas exóticas. Las tortugas de agua son mascotas fascinantes y relativamente fáciles de cuidar, pero es importante elegir la especie adecuada para tus necesidades y estilo de vida. En primer lugar, tenemos la tortuga orejas rojas, una de las opciones más populares entre los aficionados a las tortugas. Son activas, curiosas y pueden llegar a ser muy cariñosas con sus cuidadores. La siguiente opción es la tortuga pintada. Conocida por sus brillantes colores y patrones únicos. Son excelentes nadadoras y disfrutan explorando su entorno acuático. Otra excelente opción es la tortuga de caparazón blando, que se distingue por su caparazón flexible y suave. Son muy sociables y se llevan bien con otras tortugas de agua. Finalmente, no podemos olvidar mencionar a la tortuga mapa, conocida por su patrón de mapa en el caparazón. Son criaturas tranquilas y adaptables que prosperan en acuarios bien establecidos. Pero recuerda, cada especie de tortuga de agua tiene sus propias necesidades de cuidado. Así que asegúrate de investigar y proporcionarles un entorno adecuado con filtración de agua, iluminación UVB y una dieta equilibrada. Y ahora, ¿cuál es tu tortuga de agua favorita? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tu experiencia con estas increíbles criaturas.